bienvenido saldado maldito bienvenidos a un vídeo más estamos en la segunda parte del capítulo 6 o el escenario 6 de gloomhaven josh of the lion y hemos pasado una zona aquí bastante maja con unas ratas muy grandes y muy jodidas porque explotan cuando mueren y hace mucha culpa como siempre me sigue mi compañera lore line que no solamente me sigue en la etapa de este juego sino en la vida real también así que nada vamos a darle cañita al asunto venga vamos a elegir cartitas y vamos a por los monstruos estos a ver si terminamos bien este escenario las hachas 17 y 39 36 y 72 de los cuernos 32 y 87 y la vieja 33 y 37 y los malos malosos nada nada hasta que no abra la puerta nada pues venga voy a usar esta no voy a usar la favorita lo que voy a hacer es usar el movimiento así que voy a moverme a moverme 2 1 abro la puertazuela ha visto lo que chulo que se me cae 1 por ahí y 2 por allí vale pues ahora vamos a abrir vamos a poner los muñecotes y ahora es cuando tenemos que sacar cuando ahora si quieres sácame una ratita por ahí los dos monstruos y no el otro y vemos si aquí ponemos este por aquí los monstruos city los monstruitos 34 joven que bajito y los otros los black es luke no el uchi no no sé cómo se dice en 57 vale pues visto esto lo que voy a hacer ahora es arrancó el 4 como no tengo añade más dos al ataque y gana uno será si el objetivo tiene la favorita bueno como no lo he usado la favorita pues nada arrancó 4 ataque 2 vamos a atacar al 10 porque tenemos 1 2 y 3 me interesa mucho atacar a ese bicho porque si no sin niña bueno si no sin niña más bien se explota son cuatro puntitos de daño bueno pues sacamos cartita y sacamos un cerápico en toda verdad vale pues terapia significa que lo hacemos 2 pues 2 el número 10 no 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 hace falta que me des que tengo yo por aquí del otro día vale y yo creo que con esto terminado 36 33 voy con el bollo o si de qué sabor el bollo de lo que te dé la gana que bueno de limoncito pues va a ser que no a ver voy a usar está con movimientos tengo movimientos 3 pero voy a 2 y aquí pone dice que todos los ataques que estén que tú seas el objetivo del enemigo ganan desventaja esta ronda 1 y 2 y 2 perfecto bueno pero me voy a quitar de la puerta 3 voy a hacerlo pues ésta te la quedas no descartes todavía porque ésta es ronda y con la otra voy a atacar al 10 ataque 3 a rango 2 y me dejó inmovilizado inmovilizado era la pierna con una flecha el azul lo que es no el rojo el rojo este de aquí a ver dónde están mis cartas están en esta más 1 4 4 4 4 y 2 cuánto ya tiene 4 pero espero que le he puesto el daño a la que es la hecha cuánto vídeo tienen tiene 7 de vida y ya tienen 4 4 6 estaba una de vida con la vieja con la vieja no sé lo que iba a hacer porque no me acuerdo con la vieja no me ha tocado no he podido elegir en las dos últimas cartas entonces pues puedo hacer poco y tampoco me tampoco con esta me voy a mover 4 con esta me voy a mover 4 y dice que este movimiento está los terrenos vale te puedes mover por terreno dificultad con dificultad aquí no tenemos ninguno porque los terrenos que tienen dificultad son de color moradito 1 2 3 y 4 vale yo estoy muy lejos y con la otra carta pues la desecho porque no no la voy a hacer no puedo hacer nada más pierdo si la uso y rango 2 no te hago no si podría atacar al 4 pero si la uso la pierdo así que paso si de momento no vamos a perder hasta que no quede menos así que no puedo hacer nada más ahora van los monstruos de 36 34 van estos los monstruos city y estos van en movimientos más pero eso cuáles son las ratas o las ratas así te lo pongo aquí como quieras ahí se ve bien un poco tordado de la calidad pero bueno vale pues a ver se mueven 0 estos cuantos se mueven se mueve el movimiento 1 vale como tienen aquí un obstáculo evidentemente se vendrán aquí este se vendrá perdonad perdonad que la he piciado como siempre no podría ser primero empiezan los los élites y empieza el de menor numeración 3 1 no se mueve ahora el 10 1 y ataca quien quien empezaba antes el de los cuernos no pues atacan de los cuernos saca modificador menos 1 menos 1 perfecto pero con ventaja ataca con ventaja si pero yo tengo esta carta que atacaría con desventaja ventaja y desventaja se anulan perfecto pues entonces se queda con el menos 1 vale entonces cuánto de daño tampoco lo hemos hecho mal mal que no estamos pendientes que es el 10 no se mueve por qué porque no voy a dejarlo yo claro claro bueno pues entonces guardamos esa carta la dejo por aquí para por aquí en el centro o por donde sea donde caiga y ya está bueno entonces ahora vamos ya con los bichos estos este este el 4 no hace falta que se mueva porque le va a golpear a los cuernos ahora sí que sí saca un modificador 0 vale 0 patatero ahora te hace 2 puntos de daño vale pero no tenía con desventaja esto ah sí es verdad saca otro 0 pero bueno pues te lo comes ¿cuánto? 2 2 a 8 a 8 vale tenemos pociones ¿no? por ahí no sé no me acuerdo no la poción la tengo en la vieja creo no no aquí mira eso es una cosa que no he comentado cuando estábamos en la ciudad en Gloomhaven en este juego en Joseph the Lion si se permite intercambiar objetos la mala tenía una poción de vida que se lo dio aquí a la vieja yo ¿para qué coño le hemos dado nombres? no sé siempre está por ahí bueno cuando empezamos así así se ha quedado pues así se ha quedado bueno te deja confundir confusado te deja confusado 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 es la interrogación ¿no? si te deja confusado y y ya está y ya está y eso de confusado ¿qué pasa? ¿que no voy a poder atacarlo o cómo? no hombre eh confundido confundido eh significa que ¿qué coño significa? a ver que no me acuerdo esto era ¿quién está? aquí sí confusión sufres desventaja ah vale que ya no me acordaba esta carta ya la puedo sí 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 ya está ya ya no te van a atacar nadie más bueno ahora sí te toca la maga no y este no lo has movido sí no lo he movido no pues anda ya está movido y ya y ya vale pues con la maga me voy a mover 3 y fuerza a todos los enemigos en un rango vale me voy a mover 3 ¿vale? porque no puedo hacer nada más pues 1, 2 y 3 1, 2, 3, 4 me cago en chus ay iba a lanzar esta a rango 2 ay qué pena más pena más penita pena qué putada bueno pues nada no voy a poder utilizarlo vale pues pues ya estamos voy a quitar esta carta de aquí vale ahora toca a los otros que dicen movimiento 0 movimiento 0 ataque 0 rango 2 vale pues se mueven 1 no sé si ahí lo ve se ve bien a ver el 4 y el 1 el 1 se mueve aquí y este 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 no se va a poder mover porque haga lo que haga no no va a poder ir a ningún lado así que ese no se mueve vale y ahora ataque a rango 2 1 no llega a ningún lado se quedan como están perfecto pues ahí perfecto vale pues venga vamos a elegir carta y la vieja descanso cortito con la vieja así vamos a elegir cartitas y continuamos vale pues con alturas hachas 21 y 46 y con la amada 15 y 67 con el de los cuernos con el de los cuernos 14 y 63 y la vieja 20 y 88 vale pues salta también por los enemigos las ratas 52 vale y hay que acordarse y los otros que no sé qué bicho es esto no sé ay ¿dónde está? aquí ahí es un bicho muy raro que no tiene 57 vale otra vez mira no sí se repiten los números se repiten los números sí pero las acciones las acciones son distintas vale yo tengo 14 pues venga yo tengo 15 vale pues empiezo con el de los cuernos que con el de los cuernos iba a hacer iba a hacer ojo que como mates a alguien y estés adyacente petas con esta no la voy a usar ¿vale? ni me voy a mover ni nada vale y con esta voy a atacar al 10 ataque 3 rango 2 genero empujas y atraes y atraigo pero primero vamos a atacar si atacamos vaya por dios su puta madre ¿qué haces? ¿qué haces? yo no las cartas y encima la traes encima la traigo toma ya joder vamos a petar los tres bueno vosotros dos el mío no está adyacente joder vale la siguiente eres tú yo creo sí vamos a ver la maga la maga lo que voy a hacer va a ser moverme dos con esta carta ¿vale? uno y dos me muevo aquí y con esta cartita lo que voy a hacer que es un aliado a rango 3 tiene uno de escudo uno, dos y tres le pongo un escudito a a ese bicho y ese mismo aliado puede moverse dos no puedes saltar encima de estos ¿no? no, pero si uno y dos te puedes mover por ahí sí, pero da igual estoy al lado de uno así que me va a dar igual bueno, pero tengo escudo ¿no? tienes escudo uno, sí esta carta se pierde en el siguiente turno yo, pues yo 20 tengo con la vieja con la vieja ahí va que iba a hacer yo con la vieja ah, por cierto tenías que sacar que tengas que sacar bueno, estabas en desventaja que cuando atacas en desventaja tienes que sacar dos cartas en la que peor sea pero bueno en este caso como has sacado el fallo automático eso no hay tu tía con la vieja voy a joder voy a moverme tres ¿vale? 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 y destruyo obstáculo un obstáculo con rango tres también ¿vale? así que voy a mover tres que era uno, dos no, esperate ya no sé cuál es pues a ver este es el obstáculo y aquí tienes otro obstáculo sí, pero no quiero atacar a alguno de estos bueno, cargate al diez el diez yo lo voy a atacar el diez me va a matar ¿no? no, estás a ocho de vida dejaría en cuatro bueno, pues no me muevo bueno, sí no, coño mueve la vieja como aquí destruyo los obstáculos no no mueve la vieja lo podemos ver aquí a la vieja no, porque no puedo atacar no tengo rango joder te lo estoy diciendo vale, pues me ves ahí destruyos los obstáculos si no hace falta que me mueva no, sí, sí primero pone movimiento y después destruyes el obstáculo pero si tengo rango tres para destruir no hace falta pero ves que pone movimiento y puntos suspensivos cuando pone movimiento y puntos suspensivos primero hay que hacer el de arriba y después el de abajo destruyo esto, ¿no? eso sí ponemos esto aquí oye, ¿no había ganas de experiencia en algo? no ¿con un ataque? no bien y con la otra voy a atacar tres voy a atacar tres a a a esto es una rata también, ¿no? sí, son ratas venga, voy a matar no sé a quién matar si al 10 empezar con el 4 venga, empieza con el 4 ¿cuánto es? 3 empieza con el 4 si quieres más 2 3 4 5 5 está muerta a tomar por culo te hace un punto de daño me quedan 5 ¿y qué significa el otro? ¿que genera la hoja? genera la hoja y lo que hace es que en este turno si saca si ha salido una carta que se curan los enemigos pues no lo hace vale, ¿y dónde he dejado ya mi otra carta? aquí está aquí está ah, vale ¿vale? pues yo ya he terminado ¿vale? ¿cuál ya? 15 yo ya había hecho 15 ah, vale, 15 me entró conmí joder, ¿y aquí no te hago yo? ¿cuánta vida le quedas? ¿qué es aquí? 8 y 5 joder ¿y ahora qué hago yo? por lo que quieras por lo que quieras a ver pues mira, voy a es que no podemos hacer eso no podemos hacer eso voy a utilizar esta carta movimiento 1 loot ah, por cierto como has matado ah no la rata estaba ahí, ¿no? sí vale, saco la monedita ahí, ¿verdad? se me había olvidado ya la moneda la moneda vale eh, movimiento 1 loot 1 vale, pues movimiento 1 loot 1 no tengo dónde coger así que no hay nada y con este ataque 2 al rango 3 y no tenemos virugi, ¿no? no hay virugi vale, pues ataco al 7 este a esa puñetera rata y hostias por 2 venga 4 a tomar por culo a explotar venga monedita 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 ahí va si tenemos si tenemos mira me podría haber cargado al 10 porque tienes bueno, no pasa nada ya está pociones vale y ahora le toca a los malos a los malos primero las ratas vale, ¿qué hacen las ratas? movimiento 0 ataque 1 vale movimiento 0, ¿no? vale, pues entonces primero se mueve este para allá porque solamente se mueve 1 y este pone que ataque 1 si este ataque eh si este ataque está a ver un momentito vale, pues si se como va a tener que hacer este ataque aquí dice que si este ataque se realiza se hace pues el monstruo pues sufre 1 de daño como lo va a tener que hacer pues sufre 1 de daño sería muere, ¿no? muere directamente o sea primero hace el daño saca modificador más 1 más 1 tienes que sacar otro más más 1 vale, pues se queda con el más 1 quien se activa antes el de los cuernos, ¿no? eh, sí vale, pues le atacaría a él pues se come 3 de daño 1, 2, 3 ¿cuánto está? vale, y ahora explota explota ¡pum! sangre para todos lados a tomar por culo explota explota así que este se come 4 de daños y esta se come 4 de daños ¿también? sí porque está adyacente pues con esta estoy jodida voy a usar la tienes que usar la poción pero en tu turno tienes que usarla en tu turno vale eh monedita ¿dónde estaba aquí o qué? ahí, ahí ahí coño, ¿cuántas monedas? y sin recoger vale oye, la confusión esta ya está sí, esa ya la puedes retirar vale ahora le toca a los otros que los otros que dicen pues ahí te dejo vale ataque 0 a rango 2 a dos objetivos no llega a ningún sitio perfecto pues ya no hace nada más no hace nada más podemos utilizar esto de aquí pero ¿cómo que no llega a rango 2? ¿a quién llega? ah no, que son los otros calla son los otros no llegan a nada estaba mirando ese a nada así que pues ya hemos terminado pues yo tengo que hacer descanso corto con el de los cuernos yo tengo que hacer descanso corto con el de las hachas así que venga vamos a elegir cartita bueno pues con el que las hachas 46, 56 y con la maga 49 y 89 con el de los cuernos 10 y 87 y con la vieja 37 y 61 y ahora los malos que son los de arriba y las ratas también así que ha quedado la rata todavía 52 y 85 a puta madre voy a poner aquí un poco que se quede ahí vale empiezas tú yo no estoy muy bien con el de los cuernos voy a usar la la poción mágica la poción y esto cuánto sube 3 lo pone ahí ah vale joder me voy a 1 2 3 dije antes que el de los cuernos se quedaba con 1 de vida pero no es así porque si os acordáis teníamos una carga que le habíamos dado 1 de escudo con lo cual se quedó con 2 de vida ahora sube 3 a 5 ¿no? si no me confundo vale a lo mejor ahora ya no mi cabeza no rige y me confundo y va y empieza el de los cuernos que está allí con este que iba a hacer vale con esta carta no me voy a mover escudo 3 ¿no? si pero pierdes la carta no ah no si pierdes la carta vale pues no hago nada con esta carta y con esta voy a atacar a 3 ataque 3 arranco 2 y le dejo inmovilizado y genero el sol ese vale vale le dejo inmovilizado bueno ataque primero ataca que es el de los cuernos no me falles vale 3 se come 3 3 esta 4 de vida vale y le dejo inmovilizado al menos no se va a poder mover vale perfecto que era el la pierna la pierna cita vale que número es el 3 ¿no? vale 3 3 y 3 perfecto 37 si si sigues tú vale pues con la vieja que creo que también tengo la poción de poción curativa le voy a me voy a poner 3 también porque tengo 1 1 2 y 3 me quedan 4 y con la vieja voy a hacer uy perdón que le he dado a mi cámara sin internet me muevo 3 1 2 1 2 y 3 eso eso vete hacia los objetivos y pone destruye un ojo un obstáculo adyacente y ganas 1 de experiencia y eso de bendición bendición la vieja coge una de experiencia perfecto una bendición y eso de bendición ¿qué significa? toma el cordón este que lo tienes que barajar en tu en este a ver hay más cosas aquí una de experiencia bendición y destruye obstáculos vale que son estos ¿no? sí espérate no sé si yo espero no me voy a ningún lado uno y dos puta madre vale con esta está y ahora voy con esta vale ataco 3 si vamos al 1 ¿no? y luego ¿qué significa esto? ataque añade añade más 3 y gana uno de experiencias si el objetivo es un objetivo como que si el objetivo es un objetivo si es la parte si son los amarillos los hexágonos amarillos podrías añadir más más daño vale o sea que solo es 3 vale 3 2 pues 2 vale 2 al 1 así que solo lo haces uno de año muy bien que chachi es que mejor pasar de esos es que ya bueno pero vamos a por el objetivo porque no vamos a arriesgar un montón de cartas para nada bueno me topo venga lo que voy a hacer es moverme 1 me voy a mover a mover ¿dónde me muevo? aquí vale y ataque 2 a rango 3 ataque 2 a rango 3 pues tengo 1, 2 así que le voy a atacar a ese y le vamos a hacer toma le vamos a hacer nada menos 2 cagada vale y ahora me dice aquí que puedo hacer un ataque a una criatura bueno a una criatura a un enemigo diferente a rango 2 así que voy a intentar atacar ahora a ese bicho de ahí al 1 aunque es el que me queda ¿y por qué no atacas al 3 otra vez? no porque pone que tiene que ser diferente ah distinto vale si entonces le hago 1 2 de daño que en realidad le hago 1 porque tiene escudo 1 ¿y cuánta vida tienen? 9 9 ¿y estos explotan y te hacen daño? no no vale vale y ahora el turno de la maga que ya no me acuerdo qué coño iba a hacer yo con la maga iba a hacer yo con la maga y este y este a rango 3 1 y 2 vale pues le voy a hacer un ataque tal bueno esto todavía no lo hemos generado así que no puedo hacer nada ataque 2 ataque 2 a rango 3 y más 0 vale pues le hago a dos pupas pues ya está muerto ¿no? 3 y 2 5 no está a 2 de vida joder está a 2 de vida puta rata lo bueno es que no se va a poder mover vale pues ya con esto he acabado vale pues ahora van las ratas vale a ver qué dicen las ratas movimiento 0 no se puede mover y ataque más 1 vale como y aquí me está contando pues lo mismo de antes que si ataca pues se hace un punto de daño como no tiene nadie a dónde atacar pues nada se queda ahí y ahora vienen los otros bichos que esto lo que van a hacer es autocurarse el enemigo si tiene un enemigo en línea de visión sufre hostia que bueno o sea aquí te está diciendo que si hay un enemigo que está en la línea de visión en su rango sufre uno más la mitad de la ronda a ver a ver a ver espera un momento que lea esto vale a ver aquí dice que un enemigo que esté en línea de visión aquí estamos todos en línea de visión y que esté en rango que se encuentre en rango en línea de visión y esté en rango vale y que rango tiene pues no tiene rango ninguno porque pega dos así que me parece a mí que no nos va a hacer daño porque sufriría uno más medio bueno uno y medio que serían dos porque que rango hacia arriba de daño vale pues entonces el enemigo más cercano sufriría el daño vamos a empezar por el uno que latiza pues dos puntos de daño a la vieja dos puntitos de daño a la vieja dos sí y el enemigo más cercano de este uno dos y tres uno uno dos y tres se activó antes el de los cuernos así que va por el de los cuernos y se come otros dos el de los cuernos aparte de eso se curan uno como había uno este tenía dos de daño bueno pues se cura uno y genera oscuridad vale y ya con esto hemos terminado esta ronda venga pues vamos a elegir cartitas y yo con la manga tengo que descansar así que me voy a deshacer de una carta y vamos para adelante bueno pues con el de las hachas veinticinco treinta y nueve y con la maga treinta y seis y setenta y dos yo con el de los cuernos catorce y veintinueve vale y con la vieja veintidós y treinta y tres vale hay que barajar hay que barajar así vamos a ver primero las ratas vale saco ratas nueve joder ostias y ahora los otros bichos que todavía no sé que son y saco carta cincuenta y siete vale bueno pues la primera va a ser las ratas así que a ver las ratas estamos a ver ratas te lo acerco más si si da igual pero es que estamos todos al mismo al mismo alcance vale y dice en este turno una figura ataca al monstruo esta ronda sufre dos puntos de daño y se mueve uno y hacia dónde se mueve pues da igual yo tengo 25 14 entonces se mueve hacia el tío las hachas o sea el tío o sea tomar por culo siempre con las hachas porque es el que menos el que menos tiene de esto y ya está ahora como el ataque aparte de explotar hace dos puntos de daño ya ya no hace nada más pues a ver como tengo que empezar con el de las hachas jodido todo el plan se me ha ido a la mierda a ver puedes moverte me voy a mover tres bien me muevo tres mueve tres y genero generarse la cosa esa tres luz uno dos y tres vale espérate me puedo quedar aquí porque estoy al rango y así cojo una monedita vale y con la otra voy a atacar al cojones de los tres estés el tres la rata esta asquerosa ataque uno a rango tres vale pues saca el modificador más uno dos bueno y tú te comes un punto de daño ¿por qué? porque lo pone en su carta dos puntos de daño perdona te deja uno joder su puta madre tío pues hala toma por culo toma moneda la moneda fuera vale y me cojo yo esta se come uno así que vale ¿qué más? yo tengo 33 yo tengo 25 vale me voy a mover dos vale uno y dos a este ahora dice aquí que empujo a uno adyacente uno y dos le voy a mover ahí de manera adyacente y ya está no puedo hacer nada más con este y con este voy a pegar tres que iría al objetivo vale pues saco el modificador tres cuatro vale está a ¿cuánto tenía esto? cinco de vida joder me he dejado una de vida me cago en chus yo creo que lo iba a reventar bueno le ponemos ahí los cuatro de vida y yo ya he terminado con uno de las hachas 36 ¿cuánto tenías tú? 33 empiezas tú con la vieja a ver qué iba a hacer con la vieja yo ah y se me ha olvidado que ganaba uno de experiencia por haber usado esa falta esto es y añade dos y una de experiencia sí si el objetivo es un objetivo si el objetivo está en un muro y en un muro es el verde ¿no? sí eso está en un muro encima pues le harías cinco de daño vale espera pues pero claro no sé si atacar al uno o a la cosa amarilla esa al amarillo vale bueno pues con esta carta me muevo cuatro que no me había movido cuatro me voy a quedar aquí vale vamos a hacer los objetivos ya y esto debe si este movimiento algo de ah sí el terreno el terreno tiene dificultad pero que lo ha pasado por el forro vale y con esta voy a atacar tres a la cosa esta que hace aquí mi compañero que ataque mejor a eso venga ataque tres y esto luego no sé si lo haces ya ataque tres más dos cinco y ya no es uno de experiencia que esta es la vieja venga y sacas un cero lo apañamos espera que se ha hecho se ha hecho un día con el dial venga saca saca dos modificadores ya esta es la vieja venga venga más uno venga toma por culo pon ahí una de estrella tres, cuatro, cinco, seis ¿qué pongo? ¿me has dicho? espera es uno más el nivel ah vale vale son seis de vida no entonces a este le quedan le quedan dos eh una de piedra destruida pasan para indicar que ese ya ha sido tal vale vale eh perdonadme que a esto le queda todavía dos de vida no le queda uno sino dos vale y aquí le toca treinta y seis tú porque el otro ah, de los conas ya está vale pues lo que voy a hacer me voy a mover eh a ver un momento ¿cuánta vida tenemos por ahí? yo tengo uno y cuatro vale pues me voy a mover tres uno dos y tres y con me muevo tres con este y con este voy a hacer atenta ¿qué? eh ganas dos de vida a rango dos y a dos objetivos o sea como mucho arranco dos vale entonces este y este gana dos de vida uno y dos vale eh todos salidos quitan una de veneno no tenemos veneno y ganan eh bendición bendición joder esta es la venga ganas bendición en los dos toma este el de los cuernos y la la otra la vieja y turno y turno del enemigo cada uno sí que hace el enemigo esto es la rata ya no ya no hay así que ya no hacen nada ataque cero a rango dos a dos objetivos vale pues uno dos empezamos por este uno uno y dos no hacen nada así que lo único que puede atacar es a este te ataca a la vieja con desventaja joder con la vieja coño venga saca modificador de la vieja sí para la vieja no vale de la vieja cero saca otra menos dos pues se queda con el menos dos no te hace nada vale perfecto vale pues ahora le tocaría a este uno y dos que ataca a la maga venga saca mi modificador menos uno y ya está menos uno ah y nos comemos nos comemos veneno joder menos uno así que me hace un daño tú a quien quien a la maga tú eh sí sí y yo a ti también ¿a quién? a la vieja ¿y eso qué significa? pues cuando nos ataquen nos se le suma más uno joder su puta vale vale pues ya hemos terminado esta ronda así que eh tenemos plantita no hay plantita vale pues venga vamos a la siguiente ronda vale para que las hachas las hachas veintiuno sesenta y cuatro y la maga cuarenta y tres y sesenta y siete con el de los cuernos treinta y dos y cincuenta y dos vale y con la vieja veinte y sesenta y uno vale pues a ver venga pero no la de los bichos uy los bichos es verdura ochenta y cinco bueno esa carta es mala vaya por dios sí porque esa en rango de visión aunque cuando te ven te atizan y te queda dos de vida así que venga hay que darse caña hay que destruir los objetivos ya calla ya me has descentrado a ver que lo iba a hacer yo vale con la vieja me voy a mover dos voy a destruir los obstáculos y uno de experiencia y te da fortaleza uno y dos vale destruimos los obstáculos los obstáculos te da uno de fortaleza me da uno de fortaleza que voy ya en seis vale te da experiencia y fortaleza y fortaleza aquí vale con esa ya se me va y con y con la otra claro no puedo atacar directamente al amarillo porque estoy lejos bueno no si si al amarillo a este lo no 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 puedes no puedes bueno pues ataco al 4 ataque 3 pues venga saca dos modificadores más 2 saca otro modificador te fallo evidentemente te quedas con el 2 porque tienes fortaleza 3, 4, 5 5 5 menos 1 4 pues está a 4 que no eres 4 dime y luego añade y 3 si no pero no es un objetivo vale pues ya está vale yo tengo 32 vale 21 vale pues lo que voy a hacer con este es me voy a mover 2 1 y 2 voy a quedar ahí y con esta de aquí voy a hacer ataque 3 al rango 2 al objetivo 0 así que se va a tomar por culo un objetivo menos y tenemos viruji y no tenemos viruji bueno pues listo listo y te falta activar las hachas que vas tú venga que hachas el de los cuernos el del hachas eres tú si perdón el de los cuernos venga con el de los cuernos que iba a hacer yo con el de los cuernos iba a moverme 3 vale vale y todos los ataques vale y todos los ataques que te hagan los enemigos tienen desventaja vale 3 1 y con la otra voy a atacar a esto amarillo 4 al rango 2 tienes que apartarte me meto ah tiene que ser al rango si así que quédate ahí dos moneditas si quieres pues ataque 4 genero hoja y sol vale y este es el de los cuernos 4 por 2 8 se ha destruido muy bien vale pues ya hemos terminado el hemos terminado el el mapita este guapo ah pero no hay que matar ya a los bichos o sea si matas las cosas esas amarillas se acaba la partida exacto una vez que ya has cumplido el objetivo se acabó fíjate no lo sabía yo creía que había que matar destruye todos los grout los grout son las cosas esas amarillas entonces a ver vamos a leer esto darme un segundo venga vamos a leer la conclusión vamos a ver tu rostro y tu perdona tu arma y tu rostro están cubiertos de rayas negras y rojas las diversas vísceras de una serie de criaturas con las que nunca imaginaste que tendrías que luchar antes de hoy tu ojo izquierdo se cierra un poco bueno entonces escuchas escuchas una voz ronca familiar detrás de ti esto es un desastre y la pérdida de mis estudiantes es una tragedia horrible hardtree se apaga mirando hacia la nada con una mirada triste hasta que sus manos hasta que pasa sus manos sobre sus ojos en ellos hay una piedra plana y lisa cubierta por una película verde pegajosa pero no todo son malas noticias murmura basada en nuestra prueba y la reacción violenta que tuvo el tumor a esa última especialmente puede desarrollar un método para detectar cuando este tipo de partícula de materia orgánica está cerca levanta la piedra en su mano eso es lo que es el resplandor verde él les da a cada uno una piedra viscosa propia y pasan las próximas horas recorriendo las calles de la ciudad tratando de localizar más tumores al final identifican dos ubicaciones un conjunto de edificios abandonados en el mercado que se hunde y un almacén en los muelles viejos roland se esconde en uno de estos lugares y puede y puede acabar con todo esto vale pues ya que hemos leído esto lo que vamos a hacer es pasar ya por por la quilla lo que vamos a hacer ahora es leer una carta de ciudad vale entonces aquí tenemos la cartita de ciudad que nos ha tocado que es la número uno y ahora mismo vale pues vamos a leer la cartita duerme un segundo que la pongo por aquí es un poco complicada vale así que voy despacito porque este inglés es un poco complicado es el de esta carta así que vamos a ver así dice dice así no no así dice así se titula la ciudad hay un dicho métete con el león durmiente y obtendrás el tiburón hoy es un día de esos en los que puede tomar esa bebida con descuento llamas a la puerta de Sain una orquídea que pasó de ayudarte diciéndote excusas se abre y él sabe que es hora de liquidar su cuenta o vamos envío a los tiburones cierto está bien el problema es que llegaste es un día antes tengo un montón de oro en mi camino un gran botín en algunas apuestas dinero garantizado notas algunas bolsas llenas dentro de la puerta Sain habla oh eso no es nada era solo mi plan B no es gran cosa ya no necesito eso estoy nadando en efectivo o al menos lo estaré mañana diablos incluso estaría dispuesto a darte algo por el retraso opción A no comprarlo paga ahora y opción B un poco de confianza hace mucho ven de vuelta mañana pues vamos con la opción B vale y la opción B dice así venga venga vamos a ver cómo sale esto porque tiene tela la opción B dice entras en el león dormido al día siguiente dormiente león dormiente ah bueno sleeping lion vale sí bueno entras en el león dormiente al día siguiente encuentras a Sain o Sain esperándote él luce un conjunto de anillos de oro gruesos y un ostendoso collar que cuelga alrededor de su cuello como los tigres ocultando la luz amigos jajajaja bienvenido las bebidas son mías te dije que estaría rodeado de dinero y te doy las gracias por tu pequeña confianza gana 20 de oro el colectivo gana 20 de oro bueno pues ganamos todos 20 de oro bueno a ver pues mira una carta que ha sido buena como la última que ganamos ahí una una maldición ese que no tan hecho a ver qué cositas que tenemos que hacer perdón el momento a ver con el tío de las hechas gané esta esta cartita que esto es que abre una puerta y al final de ese mismo turno que se que se revele la habitación como abrí la puerta y se reveló todo esto en el mismo turno cuando termine el turno mejor dicho pues pues ya está pues este le tenemos hecho otro que tenemos hecho también es este de aquí que este significa que no debes de perder una carta cuando te hagan cuando sufras daño vale entonces el tío de las hachas también gana otro perk de estos y además ese ese no no porque se te está indicando la vieja tenía que haber matado al último al último bicho del escenario y la mala dice que que si yo tengo un una como se pasa una esta negativa que está envenenada cualquier otra historia yo le tendría que haber hecho algo por si lo que sea también un veneno o cualquier otro estado negativo a un enemigo cosa que no ha ocurrido así que aquí nada a ver este escenario nos dice que cuando ganemos ganamos otro perk vale así que ya tenemos los los tickets estos entonces como lo apañamos bueno pues a ver la primera por ahí combina el tío las hachas lo ponemos aquí aquí como veis tenemos ya uno tachado porque ya lo habíamos ganado anteriormente este de la cartita que hemos ganado más el otro el propio escenario muy bien pues vamos a ir tachando lo mismo tendrías que hacer tú con el cachas que serían dos ya también eso es eso que significa bueno lo enseño cachas y dos he puesto ese vale falta otro del este ya estaba el uno estaba y el puesto si habrá falta el del escenario y cuál es el escenario el escenario como lo hemos ganado pues te lo da el propio escenario o sea te va a marcar si tienes que marcar otra casilla cuando llegas a 3 pues ahora tenemos la opción de marcar una de las casillas de aquí la que más nos convenga vale esto lo haremos ya fuera de fuera de cámara porque esto es un poco y pensar a ver que nos puede beneficiar y etcétera ya en el próximo vídeo decimos lo que hemos elegido si nos acordamos que nuestra memoria no está muy allá vale ahora ganamos los puntos de experiencia los puntos de experiencia como estamos en nivel 1 el nivel 1 son 6 puntos de experiencia más no estamos en nivel 1 yo estoy en nivel 2 no nivel 1 de escenario ah nivel 1 de escenario ganamos 6 de experiencia por el por el escenario más lo que hayamos ganado con las cartas pues yo he ganado 9 con el de las hachas son 62 más 9 71 espera de donde tengo que sumar de de los azules de la parte azul me has dicho 6 más 3 que tiene son 9 vale y ahora con la maga que tenemos aquí 2 tendríamos aquí pues 6 6 y 2 8 tendríamos 60 de experiencia vale con la maga 60 de experiencia vale ahora con la maga tengo 2 moneditas las moneditas cada moneda son 2 de oro así que son 4 porque estamos acordaros en nivel 1 de escenario son 4 más los 20 que nos ha dado el pavo este 4 más 20 24 24 más 16 son 40 coño 40 de oro pues no está mal claro pues termina tú y luego sigo yo vale y ahora con el tío de las hachas lo mismo cogí 2 moneditas son 4 más 20 que nos dio este tío 24 24 más 19 son 43 vale vale pues yo con el del cachas en la experiencia se me queda en 65 y en la en la vieja con 9 más 6 de experiencia que tengo son 15 más 55 que tenía se queda en 70 70 de experiencia si y luego en monedas vamos a ver en monedas en la vieja son 20 ¿no? lo que nos han dado más una que tengo 21 21 más 10 31 vale y en el de los cuernos 20 y tengo también una 21 no 22 esto es vale 2 ah pues entonces tengo 32 en en la vieja pues entonces 22 más 22 que tengo 44 vale pues miraremos algo que podamos comprar a ver que podemos comprar por ahí muy bien pues ya hemos terminado el escenario espero que os haya gustado hemos llegado ya hasta aquí ya veremos cómo se plantea el escenario 7 y lo de siempre suscribiros por favor para poder ayudar al canal a traer material nuevo nos podéis seguir en en Instagram y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós